¡Suscríbete al canal! Pero nosotros podemos darle un espacio en la Fuerza del Pueblo, ¿qué te parece? Mira, que me mate Dios ¿Pero por qué? Mira, yo voy a hablar con la dirección para que te incluyan como regidor y vas a contar con mi apoyo Es que no, es que tú puedes hablar con quien sea y traerme a Dani aquí, que no importa Pero no es Danilo, la Fuerza del Pueblo no es Danilo Pero peor todavía No prosigue la nota En fin, entonces Mira, no me anarquice la idea, que se me va a ir Les decía que en estos días hemos visto como las figuras del medio artístico Tanto de los medios de comunicación como artistas y eso Ha incursionado en el tema de la política Y que bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, quizás por lo corrompido que es el sistema Para el pueblo, todos los políticos son corruptos Todos son ladrones, todos son unos bandidos Y entonces vienen estas personas De los medios de comunicación, del medio artístico Con arraigo social Que quizás tienen Que son la voz de los que no tienen voz Y que bueno que esto suceda Lo que es un poco preocupante Es que muchos de ellos No cuentan con Con el conocimiento, no cuentan Ahí vemos al Torito, que aspiraba al senador Que aspira por Bonao Él dice que está ganado ya A Michael Miguel Holguín ¿Es tu candidato de Torito? Sí, claro, es el candidato del PRM Y está aliado, claro que sí A la fuerza del pueblo Entonces también vemos ahí A Michael Miguel Holguín Que aspira al alcalde Por Santo Domingo Por el partido verde Yo no sé qué partido es ese Michael, tú eres mío Mío, 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 mío Una vida que es el enorme Pero hermano, mire No hay forma Y también vemos ahí Al artista Miguel Jiménez Un gran artista Un gran ser humano Y que es la persona Que está dando los números por allá Por Santo Domingo Ah, y el boli Tenemos ahí el boli Es lo que le decía ahorita De las personas que Que se incluyen A este sistema político Y que quizás tengan Que tengan poco conocimiento Pero tú lo ves bien Que igualite Si tú ves que el Torito está bien Tú supones que igualite No, claro El boli Comparando al Torito Con el boli El boli es una persona joven ¿Cómo es la diferencia? Que el Torito tiene una experiencia ¿De qué? Es más No, no El boli es una persona joven El boli es una persona joven Y todo joven Ah, ¿por qué? Y como joven Queremos que se nos abran oportunidades Pero tampoco Pero tampoco queremos candidatos Que vayan a ser títeres ahí Queremos candidatos Que nos representen Queremos a personas Que nos representen Y no queremos títeres Vierta la luna Mira, Betty Cabe destacar Que esa señorita Era ex bailarina Del programa Divertido Coche Para que ustedes vean así Como viene Mezclado todo el sistema Viene el PRM Es un mismo Está por el modo Vaya es calidad A diputada Claro que sí No, no Claro que va Claro, no Claro que sí Su esposo Su esposo Era el alcalde de Villamella No, está ganando Esperate Aunque me vola Muy rápido La otra La otra Por la otra Por la otra Nadie Porque Todos me dicen Que están seguros No, no Esa no Para atrás Ella es Estiel y Gómez Ella es regidora Fernando Mi hijo La otra Ella es Betty Jerónimo Su esposo Era Él es alcalde De Villamella Y por eso Está ganado Bueno Se supone Que su esposo Tiene estructura Para hacer Pero ustedes Me dicen Que sí Como que Esa mujer Está ganada De calle Con una caravana Todos los días No, pero Ya sacó mucho voto Tiene que no, no Tiene que decirme Pues No, muchacha Yo no No veo Su esposo Tiene la estructura Néstor Y es tu Es tu compañera De partido Y qué tiene Que ver con eso Por el PRM Tiene un lío loco Ay, que no van Para ningún lado Ay, Dios mío Tú entiendes Porque yo sea del PRM No quiere decir Que yo tengo Ajá Sí, ella tiene Muchas cualidades Muchísimas Ella sabe Sí, sabe bailar mucho Y ahí está Chely Gómez Betty Jerónimo Él es una persona No, oiga Atención Viene Génesis Con Betty Jerónimo Atención Esa es maná Esa es maná Esa es maná Esa es Vea, vea A ver Aseche Atención aquí No me pongan una tipa Que no es la que estoy hablando Villalona Porque yo estoy hablando de Betty Dejemos a Betty Pero si es a la que le gusta No, yo Ey, estás frustrado Tú estás frustrado Jerry Jerry Flaco Para mí qué hay más Villalona No ¿Quién hay más ¿Quién hay más ahí? Villalona Betty Ha hecho una labor social Allá en esa En ese sector O sea Comparada con otra persona Betty ha hecho una labor social O sea No es que Betty Diga que una improvisada De ahora no Y qué bueno Betty es la tipa Que tiene una labor social Pero queremos Sería importante saber Si ella tiene los conocimientos Para adquirir un curul Y ir allí A representar a los municipios De esa comunidad Flaco Vamos a hacer una encuesta Conmigo Y otro componente Vamos Pon eso en agenda Entonces La otra persona La otra es Chelly Gómez Que se termina La regidora sexy Y que Tuvo mucho auge En las redes sociales Por sus fotos Fue muy cuestionada Por el tipo de fotos Que ella colocaba En su red social Para hacer Se dice que los políticos Deben tener Cierto nivel de moral Y cierto nivel de comedimiento Oye que afán Tiene este hombre Oye que afán Que dejen esa foto Oye que afán Tiene Pósela de nuevo Oye que eso no es inmoral Dice él Pósela que no demuera No pero Dios Mira que lo que pasa Yo lo que creo Que si ella no hace Algo indebido No son fotos Hasta para una candidata Para un político Esa no son fotos Pero que ella sube una foto En su playa En Baina no tiene nada de malo Bueno pero que se goce En su playa Y que se goce todo eso Pero esa no es la manera Que yo quiero Que una persona me represente A mí Yo estoy con ella Primera vez No te la O que una persona me represente A mí En una cámara de diputados O en una cámara Que no puede No puede Claro que ella puede Pero que se la conserve Para ella Mira Te voy a decir una cosa Ella fue la más votada No pero así tú cambiabas Pero así tú cambiabas La dirección Y Ivi votaba por ella Ok Yo te atreví A cambiar la dirección Y votar por ella De la manera Que ella subía su foto Ella fue la más votada Mírame Escúchame Atención Tengan cuidado Si después Cuando ella venga A las elecciones Sea una la más votada Como regidora Escúchame Señores Señores Vamos a ver Vamos a pensar bien Dímelo Jorge Buenas tardes En el tema de la moralidad Con la foto Y tú tienes que sentarte así Eso no se ve Eso no se ve en televisión Mira La gente cuando va a la playa Y se topa con todo el mundo En ropa de bikini Estamos todos juntos Entonces la gente Como cuando lo ve Fuera de la playa Cambian los sentimientos ¿Cómo la vayan? Dios mío Dios mío Se entiende Se entiende Bueno porque vaya Que vaya al ayuntamiento En bikini Que vaya No porque ella no vaya en bikini Ella fue a la playa Que salga Que salga Mano a mano Entraje de baño Entraje de baño Exacto Mano a mano Liz Pero las mujeres No van a la playa Y se tuvo en su foto Claro que sí Pero eso tampoco Eso no quiere decir Que yo tenga que subirla Hay que exponerme Pero jóvenes Señor un político No puede estar en esa ratrería Oye Que no nos enfoquemos En la ropa Vamos enfocándole Ya le están mandando un cheque Oye esa señora Tiene que medirse Hasta para hablar Si usted es una candidata O aspirante No puede usted andar de nube en la calle Porque entonces Eso no es de nuda No de nuda El mano a mano En panty Vamos a probar Claro Que salga en panty En un mano a mano Si la subió a sus redes sociales Miren señores Estamos preocupando más por la ropa Y no por el nivel intelectual Que no puede Que no puede Que no puede Yo quiero saber Cual es el nivel intelectual Que ella tiene Si no es que Segunda base No puede No puede Segunda base De un funcionario Que eso también ayudó Ay Dios mío No va a hacer el programa Él abre puertas del presidente Déjense de Bueno Señores mire Debemos saber bien A quien elegimos Para que nos representen No queremos En los curules Ni representándonos En los cabildos A tíderes Tampoco queremos Que nos representen Bocinas Ahora En las redes sociales En los programas De televisión Y en todas partes Existen los que se denominan Bocinas Que van a defender Lo indefendible Que ustedes saben mucho A defender el oficialismo No queremos eso Eso debemos cambiarlo ya Ahora Porque Óyeme Nada más son ellas Tanta gente Tanta gente Tanta gente Con capacidad Emili sí Que bueno Emili Valdera Es presidenta Y que a los puestos De representación Vayan Bocinas Vayan títeres Miren el mismo caso Miren el mismo caso Llamada por favor Usted quiere que Neto Sea reidor Llámen por favor Tengo tres votos Seguro aquí ¿Qué ustedes opinan De los De las figuras De la farándula Que incursionan En la política Tú sabes que los panty Y los bikini Y la vuelta Para hacer su campaña En el sí Tiene que ser Pero ustedes Están ahogando Porque el candidato Presidencial Número uno El penco Hice un puente De cuatrocientos Y pico de kilómetros De aquí a Puerto Rico Ya no se puede ir Yo la hecha Es suficiente Es lo que los tígeres Míos están de acuerdo Con el penco Es que ese puente De aquí a Puerto Rico Que van a burlar Todo el mundo Por ahí Dice una televidente Que Que andar en bikini En otro lugar Que no es la playa Es una conducta Desviada Pero que ella No estaba fuera De la playa Ella estaba En una foto Que se tomó En su playa En una piscina O sea Ella no lo hizo Fuera de la playa Malo es que yo lo haga En un sitio público En un sitio Como las calles Dice la gente Me está quemando Claro que sí Por la fuerza del pueblo Pero la foto Que está ahí Por la fuerza del pueblo No, no, no Por el PRM El PRM No tiene espacio Ya el PRM Se está quemando Ya el PRM Fue a primaria El PRM no tiene espacio Vamos a pelear ahora Con este programa Mire El pueblo No tiene fuerza ¿Eh? ¿Y quién es que tiene la fuerza? El mismo político Que da los cuantos Dio los votos Tú eres de los que te venden Por un pica pollo Ese voto va Tú eres de los que te venden Por un pica pollo Pero ahí ese voto va Ya saben Pero llamen Pero llamen Y marquen al WhatsApp Del oso sobroso El WhatsApp Llame 725-05-05-05-05 ¿Qué es? Que Néstor Flow puede ser regidor Néstor Flow puede ser regidor Néstor Flow Tú tienes 4 millones de pesos Tú tienes 4 millones de pesos Para ser regidor Él no necesita eso Mamá Estoy de acuerdo contigo Necesita más No, no Eso no es así Necesita más Mira, este muchacho Este muchacho De lo que se vende Por un pica pollo Néstor Mira, cuenta conmigo Que vamos a ser regidor La tostadora de mi casa Atención Atención Señores Tenemos que entender algo Es la democracia Cualquier persona ¿Qué afán de Génesis Que tú tienes con esa mujer? No, no Pero él va a seguir No, no, no Yo no puedo A mí me da igual De cuál lado voto Yo tengo que saber Yo voy a votar yo Yo lo que te estoy diciendo Es, pero escúchame Si yo subo una foto En bikini Él me acaba No, no Jamás 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 Me acaba Tiene ella más Ahora Yo lo que digo es Que si tú has subido Tu foto en bikini Y te le tiras como candidato Tú tienes el derecho De ser candidata Inmediatamente usted se tiró A la política Eliminar la foto ¿Por qué? ¿Por qué tiene que eliminarla Si tu vida es privada? No, porque eso demuestra Otro tipo de personas Porque es una inconducta Es una inconducta Es algo inmoral Son dos personas Es una sola persona La pregunta para volar El tema es cerrarlo ahí ¿Cree usted que Néstor Puede aspirar al regidor Y si cuenta con su apoyo Llámenos y díganos Este es malo Yo Este es malo Señores Ahorita está todo el mundo Buscando fundo en mi casa El hombre de la pampara Ni vacía el fundo en mi casa Señores Ahorita está todo el mundo Si takeaway En vivo Mi casa